Pedro Sánchez se pone a buscar apoyos. Intentaremos que hasta el sábado por la mañana tengamos ya cubierto las reuniones con las fuerzas parlamentarias que consideramos pueden apoyarnos en una investidura y también para poder formar gobierno. Deja fuera de esta primera ronda al PP que ya ha dicho que le votarán en contra, pero aún así piden diálogo. Lo que espero es que eso suceda, que no tengamos que estar cruzando tweets de me has llamado, no te he cogido, pero devuélveme la llamada. Yo creo que estas negociaciones tienen que ser serias. Tampoco hablará en principio con los independentistas. No sé a qué viene tanto regodeo y tanta estupidez diciendo que si se va a reunir, si no se va a reunir. Se centrarán los que cree que tiene más posibilidades de llegar a un acuerdo, Podemos y Ciudadanos, aunque escuchando sus propuestas parece difícil el entendimiento. Habrá muchas cosas que tengamos en común Ciudadanos, PSOE y PP, sobre todo en un momento de crisis política y territorial como la que vive España, así que yo no descarto que puedan haber acuerdos. Su opción política es la gran coalición con el Partido Socialista y con el Partido Popular. A nosotros nos parece que si el problema de España era el bipartidismo, juntarlos no puede ser la solución. Iglesias y advertí ayer, ellos y Ciudadanos son incompatibles. Una opción de gobierno que implicara el apoyo de Ciudadanos y Podemos simultáneamente no es posible. Dentro de los que sí hablará ha copiado la fórmula del Rey para negociar. Ronda de contactos del partido con menos representación al que más. Vale, o sea, está ejerciendo de jefe de Estado ya. Empezará esta tarde con Coalición Canaria que ya le dice que no a una de las posibles combinaciones. Y quiero manifestarle que nosotros desde luego en lo que no apoyaríamos un gobierno de coalición con Podemos. Mañana será el turno de Ciudadanos y el viernes de Podemos.